... Sí, importantísimo en la parte personal, bueno, ir agarrando un poco más de ritmo y como usted dice, ya quedará solamente un punto del objetivo principal, que era clasificar de primero. Por ahí, eso era un segundo tiempo muy bueno, ¿no? Sí, siento que tenían el bloque un poco cerrado, al final, en el segundo tiempo, bueno, ya se abrió un poco más y pues llegaron los goles, el marcador un poco habitado ya. ¿Cómo se maneja el interno de esa posibilidad de ir a la final, verdad, directamente, que es súper importante? Paso a paso lo manejamos, ahorita nada más pensamos en ir a Santos, tratar de hacer las cosas bien, sellar el primer lugar y más adelante pensaremos en las semifinales. Sí, muy contento, la verdad, porque se me está dando el gol. Obviamente uno como delantero siempre quiere anotar, pero bueno, siempre lo más importante, es el resultado, que el equipo vaya ganando y vaya logrando los objetivos que nos proponemos todos. Así que muy contento, porque ahí vamos, paso a paso, partido a parteo, pero... y los goles que están midiendo, verdad, gracias a Dios. Bueno, realmente nosotros poco nos fijamos en los demás, creo que estamos trabajando para nosotros, haciendo nuestro trabajo y más que se ocupen de nosotros y no de ellos. Así que, de momento, muy conscientes de que falta mucho, falta mucho camino, ya quedan pocas fechas, pero queremos cerrar bien, así que no nos confiamos y queremos terminar bien el torneo. ¿Por ahí que está la motivación que estábamos en un punto, verdad, ya de dejarse de ir a... Bueno, estamos cerca, sí, todavía estamos cerca, pero bueno, lo más importante era clasificar, ya que el torneo pasado no ni siquiera pudimos lograr eso. Así que vamos paso a paso, ahora vamos para una cancha difícil que es Santos también, así que creo que mentalizados de que podemos sacar ese punto allá y ojalá que sean tres. Ya sí, yo siento que todo el equipo está listo para jugar, eso es lo más importante, se ve dentro de la cancha que todos, cuando llega su momento, están listos. Hay que seguir con esa mentalidad de ser campeón, ¿no? Todavía no se ha logrado nada, entonces tenemos que seguir con esa mentalidad. ¿Han ido en la tabla de goleo, verdad? Sí, sí, en lo personal, es algo que estoy muy contento de eso, pero voy a seguir ayudando al equipo en cualquier forma que sea.